Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude ser algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que otra vez, otra vez Ella me pide que otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé ram, pam, 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 pam Que dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy la tristeza se va Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como nieva en el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días en el sol pues soy yo a ella que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero